¡Suscríbete al canal! Perú, Colombia en busca de una nueva oportunidad. Vamos a tratar de ingresar. Nos están abriendo en este momento la puerta. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Estamos ingresando. Lo que están viendo en este momento, uno de esos autobuses donde distintos venezolanos han optado por tomar la opción de tener un mejor futuro. Habíamos conversado anteriormente también con otras personas afuera antes de comenzar esta grabación en una cola distinta. Aquí está abriendo la puerta de este autobús. Vamos a ingresar a ello para lograr algunos testimonios de estas personas. Estamos subiendo y vemos la cantidad de maletas que se observan arriba. Distintos venezolanos están saliendo día a día con la posibilidad, con el pensamiento de poder tener algo mejor. Estamos con un joven, muy buenas tardes, Luis Gonzalo Pérez, periodista de BPI TV. ¿Eres un venezolano que te está yendo más de Venezuela? ¿Por qué lo estás haciendo? Buscar un mejor futuro para mí y para mi familia. Mejor ingreso de dinero, reunir y devolverme. ¿Qué edad tienes? Veinte años. Veinte años. ¿Estudiabas aquí en Venezuela? ¿Trabajabas? Me gradué de cocinero profesional y lo estaba ejerciendo, pero ya no. ¿Dónde lo estabas ejerciendo? ¿Y por qué decidiste no seguir haciéndolo aquí, sino irte a otro país? Lo estaba ejerciendo en un restaurante, la comunidad de Los Teques, y el ingreso era muy poco. Con la vida que se está viviendo aquí, no daba para. ¿Te vas tú solo del país o te vas con algún familiar? No, me voy yo solo. ¿A quién dejas? ¿A qué? A mi mamá, a mi papá, a mi novia. ¿Cómo fue esa decisión entre todos ustedes y esa familia de decir, bueno, me voy del país? De hecho, la decisión la tomé yo solo porque tomarla con mi papá, iba a decir que no con mi mamá o con mi novia. Entonces, fue de un día a otro y me apoyaron y aquí está. ¿A qué país te vas? Lima, Perú. ¿Lima, Perú te espera alguien allá o te vas por tu propia cuenta a ver qué encuentras? Tengo unos amigos allá que me van a recibir y luego yo agarro mi camino. ¿Piensas quedarte en Lima, Perú o en algún momento regresarte a Venezuela? Mi sueño es volver a Venezuela, como el de muchos. Esperemos que lo pueda lograr. ¿Cómo te sientes en este momento? Porque el autobús está a punto de arrancar y ya vemos que eres un joven con 20 años graduado, pero te estás yendo. Mucha tristeza, un poco de alegría también porque voy a tomar otra vida y reunir para poderle mandar a mi familia y eso. ¿Me indicas tu nombre nuevamente? Víctor Durán. Fueron palabras de Víctor Durán, 20 años de edad, chef profesional que se está yendo de su país. Vemos cuántas personas están tomando este autobús para poder irse a otro destino, otro país. Arriba también observamos muchas maletas de estos venezolanos que están optando por irse en esta modalidad. Aquí estamos hablando también, vemos a una señora. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Luis Gonzalo Pérez, periodista de BPI. Tienes a tu hija aquí al lado. Estás optando por irte del país. ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, realmente para nadie es un secreto la situación país que hay. Yo realmente ya me había ido hace un año a Ecuador en busca de un mejor futuro, pero me fui sola. Ahorita regreso por mi hija y me voy nuevamente con el corazón chiquitico por dejar a mi familia acá. Y bueno, porque ahora lo está viviendo ella. Y allá no tengo a nadie, solo estoy, yo y ella, yo soy mamá y papá para él, para ella. Y bueno, y lamentablemente la situación país ahorita aquí no me deja avanzar. Así yo trabajé con mi carrera, soy contador público y no alcanza. Así de sencillo, no alcanza. ¿Qué edad tienes tú? 28. 28. ¿Y qué edad tiene tu niña? 7. 7 añitos. ¿Estás yéndote a dónde en este momento? A Ecuador. A Ecuador. Un joven más adelante nos decía que se va a Perú. Este autobús está saliendo. ¿Cómo te sientes en este momento? La autobús está a punto de arrancar a otro destino que no es Venezuela. ¿Te estás yendo de tu país? Pues con un dolor inmenso, estoy sincera. Porque ya hace un año me fui, pero sabes, hay un choque al llegar tú y ver a tu familia. Y que no se quieran despegar y que solamente vienes a quitarle un pedacito más. Es fuerte. Es fuerte. ¿Cómo piensas llegar ahora a Perú? Y ser, sabes, y tener que tener fuerzas para que ella esté tranquila. Porque si no, se desvanece y es, sabes, entonces uno va como con un nudito y estás como, no, para darle fuerza. Bueno, actualmente ya trabajo como cajera. Nada ligado a mi carrera. Y bueno, ahí seguiré echándole pierna porque, aunque no es mi carrera, pues es lo que hasta ahora me ha ayudado. Y para estar en otro país, pues imagínate, hay muchos que no corren con la suerte. Yo también pasé por mucho al principio. Y ahorita lo tengo allí y no lo quiero ni soltar. Ahora, ¿vas a intentarlo solamente para ofrecerle algo mejor a tu hija o piensas en algún momento regresar a tu país? Pienso regresar en algún momento, si Dios me lo permite. Porque yo confío y tengo fe en que todo va a cambiar y en que en algún momento de nuestras vidas podremos regresar. Nada como nuestro país. Nada como eso. ¿Qué mensaje, para finalizar, le das a esos venezolanos que nos están viendo a través de BPI TV? Que tengan fe y que todo se logra. Mucha fe y perseverancia. Y bueno, se sabe que uno no se quiere ir. Pero si en sus mentes está el irse para darle un futuro mejor a sus hijos, a ellos mismos, háganlo. Sin miedo. Nosotros los venezolanos somos profesionales, algunos no lo somos. Pero tenemos esa fuerza, esas ganas. Entonces, si después podemos regresar y hacer de nuestro país algo mejor, pues háganlo. ¿Tu nombre nuevamente? Yulei Dizadeño. Gracias, señora preciosa. Bueno, una contadora pública, 28 años, se está retirando de su país para ofrecerle algo mejor a su hija. Más adelante habíamos conversado con un chef profesional de 20 años también. Otro profesional. Llevan dos profesionales en este autobús que se están yendo de su país. Vamos a buscar otros testimonios, a ver qué nos logran dar. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Luis Gonzalo Pérez, periodista de BPI TV. Estamos viendo que también tienes una maleta en tus manos y este autobús está a punto de arrancar. ¿Tú qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué lo estás haciendo? Tengo 22 años, me llamo Fernayri Río Bueno y lo hago por algo mejor, pues. ¿A qué destino te vas? Voy hacia Lima. ¿Quién te está esperando allá? ¿Algunos amigos, familiares? Amigos y familiares. ¿Qué haces aquí en Venezuela? Trabajar en una productora de seguros. ¿Eres profesional, eres graduada? Sí, soy TCU en emergencias hospitalarias. ¿Por qué dijiste, me voy de mi país? ¿Cómo tomaste esa decisión con tu familia? Bueno, no sé, fue muy de mí, pues. La tomé yo por mi parte y fue así de un día hacia otro. Bueno, sí, vamos a hacerlo y aquí estoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu vida? Nostálgica, triste, no es fácil, pues. No es fácil separarte de toda tu familia, de tu vida, de lo que conoces. Después vas hacia un destino desconocido. Pero con la mejor disposición de que... ¿Qué vas a hacer allá apenas llegues a este otro país que no es tu país, te estás yendo de él? Bueno, los primeros días me van a tener para conocer y eso. Y después, bueno, ya ellos me tienen un trabajo en una heladería. Y después yo me llevé mi título igual y mientras llego a trabajar ahí y después buscar con mi título, pues, en mi carrera. ¿Simplemente te vas por encontrar algo mejor o en algún momento dirás, bueno, me voy a regresar a mi país? No, o sea, un tiempo, pues, yo regreso aquí porque sí, pues, aquí está todo lo que más quiero, pues, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas. O sea, todos, pues, todos los que quiero están aquí, mi novio, o sea, familia. No, yo regreso, pues. Para todos esos venezolanos que nos están viendo en este momento a través de BPI, ¿qué mensaje le das? Bueno, que si se quieren ir, tomen bien su decisión, que como todos nosotros, que les vaya bien y que también tengan la mejor disposición de regresar a su país, de que nunca piensen que este es un mal país porque no es un mal país, o sea, que esté pasando por lo que esté pasando. Yo considero que es el mejor país del mundo, pues. Entonces, les digo que si se les da la oportunidad, bueno, la tomen. Igual, si las cosas no salen como esperan, es una aventura. Es algo más que te llena de experiencia en la vida y más nada. ¿Qué es tu nombre en el momento? Fernairi, Río, bueno. Bueno, otro tercer testimonio, Fernairi, 22 años, se está yendo a Perú. Fernairi, es técnico superior, otra profesional más montada en este autobús en el oeste de Caracas, municipio de Libertador, que está a punto de arrancar hacia distintos países. Estos venezolanos simplemente están buscando algo mejor, como lo están indicando ellos mismos. Una mejor seguridad, una mejor estabilidad económica, algo que no han encontrado, lamentándolo mucho, aquí en Venezuela. Vamos a seguir caminando y viendo a todos estos venezolanos que están a punto de irse, a punto de dejar esas familias, como nos acaba de decir el compañero de aquí. Nos estamos retirando para dejar avanzar este autobús. Desde Caracas, Venezuela. Se despide para BPI TV Venezolanos por la información. Luis Gonzalo Pérez. Gracias por ver el video.